Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, tu sonrisa encantará Todo lo iluminará Y muy juntos volaremos ¡Alto! Pronto estarás, ya lo verás ¡Junto a mí! Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar ¡Lo verás! En las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación ¡Todo yo lo puedo! Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos dará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer ¡Lo haremos! Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brillar Bajo el signo de Wings El Club Wings En el último episodio Bloom, Laila, Stella, Musa y las Pixis fueron a Gardenia Descubrieron que las Pichis fueron invisibles para la gente normal Laila y Musa fueron acorraladas por unos hombres extraños en un club Pero Faragonda y Griselda fueron a rescatarlas Batalla en el planeta Heraclion No siento cariño, pero nuestra mascota Pixie encontró la fruta primero Obviamente no has prestado atención porque yo la vi Ellas encontraron el botagua O necesitas lentes o no estás diciendo la verdad ¿Me llamas mentirosa? Escucha, está celosa de nuestra mascota Pixie Todos nos salvamos Tú perdiste, nosotros ganamos ¿Por qué estamos discutiendo? Vamos Musa, danos otra canción Mi señor, los cinco halcones ninja tuvieron éxito secuestrando a la chica Eso fue rápido Bueno, supongo que es así como se ganaron el apodo de los halcones ninja Pero señor, ¿y si Skye viene a rescatarla? Dejen que nuestros cinco amigos ninjas la vigilen hasta que paguen el rescate Sí señor Me gustaría mucho ver al príncipe Skye tratando de salvarla Pronto todo el planeta Heraclion será mío ¿Dónde estoy? ¡Un perro! ¡Alguien que me ayude! ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Quédate quieta, el príncipe Skye no puede alcanzar de aquí Somos la élite del equipo tecno ninja Jamás hemos conocido la derrota Deben trabajar para Yoshi y Noya No hay tiempo para hablar, tenemos hazañas que realizar Odio esto Odio esto Blum tiene razón profesor, es un desastre Un hechizo sobre esa pequeña nube apenas debería crear un charco si se hace correctamente Listo ¿Sabes? Creo que esa ducha mejoró tu peinado Este hechizo es difícil Bueno, lo admito, los hechizos de lluvia son algo retadores, pero son los primeros hechizos técnicos en la historia de la magia, ¿saben por qué? Debido a las sequías Exactamente, cientos de culturas primitivas han desarrollado su propia magia de lluvia Simples variaciones sobre el mismo hechizo Chicas, ¿cómo pueden ser tan groseras con su profesor? Vamos, aún con su nueva apariencia sigue siendo Palladium Y ya está acostumbrado Ajá, veamos cómo tiendes controlar el factor de humedad Adiós Nos vemos Las veré mañana Vamos, Amore, vamos Tiene que haber rebajas en alguna parte Nos vemos después, Estela Oigan, chicas, también debo irme Nos vemos ¿Tun vienes? Que tengan un lindo día, chicas Adiós Adiós Dime, ¿qué sucede, Bloom? ¿Hay problemas? No, solo estaba pensando Se supone que soy una princesa, pero soy muy mala en eso ¿Es por lo que Toon dijo en la clase? En realidad, es porque... Hola, Bloom, ¿cómo estás? Es correcto, escuché en algún lado que ibas a visitar a los padres de Skye ¿Hora de irnos? En realidad, algo surgió Suenas preocupado Mis padres dijeron que era una emergencia Brandon y yo vamos a ir a ver Lo siento, quizás la próxima vez Esperen, si hay problemas, sería bueno tener una hada mágica alrededor Y hay una flor en Herakion que ha esperado ver por tanto tiempo Escuchen, Heraklion puede ser un lugar muy peligroso ¡Oh, maravilloso! De acuerdo, sé que podremos ayudar a tus padres De acuerdo, suban Heraklion, el reino plagado de malvados ninjas Tengo que verlo con mis propios ojos ¡Ven aquí! ¿Chicas, están listas? Lista Estoy bien Yo iré contigo, siempre que tengas un casco para mí ¿Es cierto que Faragonda te pidió que organizaras un concierto en Fontana Roja? Sí, pero no sé si habrá baile Puedo ayudarte con eso Oye, eso se parece a la danza de la lluvia que hicimos con Palladium Cuando un niño me escabullía e iba a aprender magia del clima con los granjeros ¡Oh, qué primitivos! Apuesto que tus padres estaban muy contentos con eso, ¿no? ¿Tú qué crees? Ya llegamos, me marean las naves espaciales ¿Preferirías que cruzáramos la galaxia en tren? Atención, Capitán El radar indica que el planeta Heraklion está justo enfrente Muy bien ¡Al fin! ¡Sí! Tengo un mal presentimiento sobre esto Alguien allá abajo necesita ayuda ¡Vaya, es hermoso! Sí, cuando no está infestado de tecno-ninjas ¿Tecno qué? No importa Esperemos que las noticias de mi padre no tengan nada que ver con ellos ¿Qué? ¿Diáspora ha sido secuestrada? Es cierto Este es el prendedor de diáspora Sí lo es Lo encontraron en el sitio donde la vieron por última vez Sus padres están desesperados Fue raptada por un grupo de tecno-ninjas Yoshinoya está pidiendo un gran rescate ¿Ah? ¡Ladrón! Su majestad, eso arruinará el reino Es totalmente irrazonado Nuestro pueblo morirá de hambre ¿Pero qué podemos hacer? Díáspora es una chica agradable y su padre es muy influyente Además, ella sigue siendo la mejor candidata en todo el reino Para convertirse en tu prometida Olvidemos mi futuro Ella es inocente y está en problemas Si no la rescato, ella no tendrá futuro Iremos todos Haremos cualquier cosa para ayudar ¡Jovencita! No es tu turno de hablar Skye Te convoqué para que tomaras mi lugar en la corte Debemos lucir fuertes ante los nobles ¿Cómo puedo preocuparme por las apariencias en un momento así? Es tu deber Skye Quizás no sea tan mala idea que Skye vaya Ciertamente esa chica Bloom es una pobre candidata para él Rescatar a diáspora es un asunto arriesgado Puede que el cambio de opinión sobre ella si la rescata Algo bueno puede salir de todo esto ¿Es verdad? Si, el príncipe Skye viene Hay que detenerlo a él y a sus amigos Oye Skye ¿Y cuál es el plan? Primero vayamos a buscar a diáspora ¿Dónde está Bloom? Ella y Flora fueron a buscar flores mágicas Gracias Zinc Debe haber estado muy molesta por salir del palacio Ya podrás hablar con ella después de que nos ejercitemos un poco con esos ninjas del bosque Parece que Zinc ya está lista Vaya, ya me siento más seguro No puedo creerlo, lo confundí todo Apenas descubriste que eras una princesa hace un año, date un tiempo Me siento fuera del lugar Habla con Skye sobre eso No puedo tener un momento solas con él en el palacio ¡Allí está! ¡Rápido, Chad! ¿Qué fue eso? Una porta saboral, la necesito para un proyecto Pero, ¿desapareció? Claro, es una flor teletransportadora Bueno, ¿por qué no usamos ese hechizo de ubicación que aprendimos en clase de Avalon? Para que ese hechizo funcione necesitamos algo del objetivo No tenemos la flor, así que... Espera, ¿es esa? ¡La tengo! ¡Listo! ¡Bloom! ¡No la atraparán! ¡La perdí! ¡De nuevo! No podemos rendirnos ahora ¡Espérame! ¡La atraparemos! Disculpe, profesor Hola, Musa ¿Tienes alguna pregunta sobre la tarea? No, solo quería preguntarle ¿Ha visto esto antes? Parece un hechizo de espías Pero no es algo que aprenderías aquí ¿Qué? Es magia negra Buenas noches ¿Qué están tramando las tricks? No tienes que fingir que tienes poderes de arácnidos, Zink Eres la pixie de los insectos Tienes poderes arácnidos ¡Claro! Como sea, debes tener cuidado Skye, llegaron los ninjas ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eso es, vamos, dime ¿Tú te llevaste a diáspora? ¡Claro que no! ¿Qué? Ellos lo hicieron Caímos en desgracia con el señor ¿Ellos quiénes? ¿No son ustedes los mejores ninjas de Yoshinoya? El señor ha contratado un equipo especial de ninjas científicos Los mejores en la dimensión Lo único que sé sobre ellos es que se llaman Fuerza P Brandon, ¿quién es Yoshinoya? Un sujeto que ha estado detrás de Skye desde que éramos niños ¿Fue por el que tomaste el lugar de Skye? Bingo, Yoshinoya quiere el trono Así que cada oportunidad que tiene envía a los ninjas por nosotros ¿Qué sucede? Es una advertencia Alguien se tiene demasiada confianza Esta pluma pertenece a uno de los ninjas, ¿verdad? Un arma extraña Debe ser usada por un ninja oscuro antihéroe De ese escuadrón científico especial Tenemos que llegar a diáspora Y ya Tiene que existir un modo de descubrir dónde está El prendedor de diáspora Podríamos hacer el hechizo de ubicación ¿Conocen un hechizo que nos lleve a su escondite? Nos llevará cerca No es muy preciso No lo he hecho con algo que haya estado separado de su dueño tanto tiempo Pero lo intentaré De acuerdo A trabajar Necesitamos arreglar las cosas para el hechizo Salvemos a diáspora Aquí vamos Es por aquí Solo tenemos hasta mañana Diáspora estará salvo hasta entonces Correcto Pero ¿y después de que mi padre pague el rescate? ¿Loket? ¿Sientes peligro? De todas partes Y Sing también lo siente Lo que está allá afuera no es humano Es superhumano Debe de ser una falsa alarma No hay nada aquí Mejor continuemos ¡Ah! ¡Zink! ¿Flora? ¿Estás herida? No tengo tiempo para estar herida Debe de haber sido un ninja extraviado Esperemos que no sea nada de qué preocuparnos ¡Hagámoslo! ¡Esfera de fuego! ¡Reíces de todo el bien! ¡Brandom! ¡Dame la mano! ¡Miren eso! No puedo esperar para contarle a las demás Primero vino por la derecha Luego por la izquierda ¡Son ellos! ¿Quiénes son ellos? Malvados ninjas Les daremos una lección En el nombre de la justicia Silencio ¿Cómo te atreves? Donde quiera que haya injusticia Responderemos al llamado ¡Tengan miedo, villanos! Soy Ben, el hombre de la justicia Y Boo El misterioso antihéroe ¡Jimby! El chico más listo de todos ¡Yanko! ¡La princesa de la belleza! ¡Y Q, el grande! ¡Yanko! Mis componentes, por favor ¡Yo seré la cabeza! ¡Juntos somos! ¡El equipo científico ninja! ¡Operto un puesto! ¡Genial! Semperónima Karima Pagone Claro, creí haber visto Una de esas esferas venir aquí Tienes muchas agallas Para venir aquí sola Pero gracias Porque me estaba aburriendo mucho ¡Hombre compuesto huracán! ¡Magic Winx! ¡Las chicas Winx! ¡Eres mi energía! ¡Tienes al poder! ¡A todo lo malvado Vamos a vencer ¡Eres el poder de Winx, Winx! ¡Martillo golpeador! ¡Lapiz labial! ¡Escudo de llamas! ¡Son muy buenos! ¡Muy rápidos! ¡Las chodelianas! ¡No! ¡No! ¡Jamás forzarás a la princesa Dias por acasarse contigo! ¡No! ¡Máximo poder del fuego! ¡Hora de empolvarse la nariz! ¿Qué está haciendo? ¡No puedo ver! ¡Bien, Stormy! ¡No más espectáculos gratuitos para tus hechiceras espías! ¡Magic Winx! ¡Bunza! 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 ¡Club Winx! ¡Me da el poder! ¡Te acabaré, niñita! ¡Cuidado! ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¿Crees que puedes superar mi control de las nubes con una ridícula danza de la lluvia? ¡Buen perrito, Betty! ¡Qué día! ¡Necesito una ducha! ¡Zark! ¡Ven aquí, muchacho! ¡No temas! ¡La justicia ha vencido al malvado Príncipe Skye! ¡No le temo a tu justicia! ¡Soy rica! ¡Ella me confunde! ¡Yo la calmaré! ¡Está bien! ¡Pero juega limpio! ¿Dónde estamos? En la prisión de Yoshinoya. He estado aquí antes. ¡Casi encontramos el escondite del hombre compuesto! ¡Por eso nos atacaron! ¡No podemos combatirlos cuerpo a cuerpo! ¡Son muy fuertes! ¡Lo que no comprendo es cómo pueden creer en la justicia y ser secuestradores! Es cierto, ¿sabes? Me acabas de dar una gran idea. ¿Podemos ayudar? Abre la ventana. Solo quedan pocas horas para el amanecer. Sí, porque una vez que paguen el rescate, todo terminará. ¡Qué tonta! ¡Explosión debajo! ¡Jamás llegarás al final de ese hechizo! Escapar fue sencillo. La parte difícil será rescatar a Diáspora. Al menos sabemos dónde está. Creo que tengo su ubicación. Y la marca justo en medio del club del hombre compuesto. Si tuviésemos tiempo de ir a buscar al desmoleculizador, podríamos teletransportarnos y entrar sin ser notados. Tengo algo aún mejor. ¿Una flor? En realidad, el hechizo no puede mover a nadie, pero hará que dos personas se intercambien lugares. ¿Qué? ¿Para traer a Diáspora debemos enviar a alguien allá? ¿Estás bromeando? Yo iré. Espera, la persona que se intercambia debe tener la misma altura y peso. Tengo que ser yo. No, encontraremos otra forma. ¡Es muy peligroso! No hay tiempo para intentar nada más. Pero ella ni siquiera te agrada. Es cierto, pero ¿recuerdas lo que dijiste frente a tus padres sobre hacerlo correcto? Está bien, para completar el hechizo necesitamos luz. El poder del sol en la palma de mi mano. Eso es, niña. Alegra mi vida. ¡Cántame! Continúa. Puede que logres que me duerma. Uso la danza de la lluvia para calmar mi tormenta. Oh, eres algo malvado para ser héroe. Sí, una infancia complicada en terapia desde los cuatro años. Oh, no vas a poner esa repugnante cosa en mi cabeza. Sí, funcionó. Estás en problemas. ¿Cómo sabremos cuándo sea hora de entrar y ayudar a Bloom? Claro, olvídenlo. Entonces, ¿estás seguro de que el plan funcionará? Tendremos que contenerlos hasta que Zink regrese. No es justo. Fue Bloom quien me rescató. Sí, pero... ¡Oh, la odio! ¿Por qué le tiene que gustar a Skye? Bueno, en realidad... He pasado toda mi vida estudiando postura, etiqueta, protocolo en la corte, todo. Entendemos. Y después de tanto trabajo, se supone que me casé con un príncipe. Ese es el punto. Hay bastantes príncipes en las dimensiones mágicas. Tiene que estar por aquí. Mi magia. ¿Estás indefensa? ¡Acordes poderosos! ¿Cómo te atreves a intentar un truco barato, tonta? Romperé tu hechizo de una vez por todas. Pagarás por esto, Musa. ¡Bravo! Musa, estoy muy impresionada. Ahora que nos tienen acorralados. Equipo, llegó la hora de sellar su destino de una vez por todas. ¿Están listos? ¡Esperen! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué es esto, secretos? Adelante, Ben. Léelo. Es una nota de rescate. ¿Reconoces el sello de Yoshinoya? Ustedes son secuestradores. ¡Ja! ¿Qué sucede, Loki? ¡Oh! ¡Ellas vienen! ¡Están allá afuera! Debe haber algún error. Es cierto. Todos sabemos que Bloom no perdería. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Está bien. Ahora todos estamos del mismo lado. ¡El lado de la justicia! Estamos aquí para salvar a Díazpora de las garras de... ...el malvado señor Yoshinoya. ¡Uf! Lo que hizo Bloom fue muy valiente. Digno de una princesa. Gracias, señor. Ah, quiero decir, su majestad. Pero este hombre compuesto es demasiado peligroso. No se le puede permitir permanecer en el planeta Heraklion. ¿Y si son engañados por alguien más y nos atacan de nuevo? Si me permite, su majestad, creo que sé cómo lograr que se vayan. Estoy lleno de justa ira por el engaño de Yoshinoya. ¡Es imperdonable! Entonces, Skye no era el malo. ¡No lo entiendo! ¿Ahora quién es el malo? Al menos sabemos que el rey es malvado. Esperen, no, no es. Quizás Yoshinoya y el rey trabajen juntos. Significa que Díazpora y la reina son las verdaderas villanas. Ellos forzaron a Yoshinoya a casarse con Díazpora. Me estoy confundiendo otra vez. Dime, Skye, ¿oíste sobre los problemas? Oh, sí, los terribles problemas. El planeta Tierra ha sido invadido por sujetos realmente malos. La gente de la Tierra está en peligro. ¡Vamos, hombre compuesto! ¡Sí! ¡Sí! Quiero pan comido. Pero, Bloom, la Tierra es tu planeta. ¿No te preocupa enviarlos allá? Oh, no pensé en eso. Como sea, son héroes o no. Solo espero que no se emocionen demasiado. ¿Y cómo están las cosas con tu padre? Solo digamos que Bloom se está convirtiendo en toda una princesa. En nuestro próximo episodio, Musa organiza un espectáculo en Fontana Roja con la esperanza de impresionar a su estricto padre y convertirse en una artista justo como su padre. Pero Stormy interrumpe la función decidida a vengarse. Queens, las chicas del Club Queens, amigas y además tan unidas, verás, somos las mejores, es Club Queens. Queens, las chicas del Club Queens, amigas y además tan unidas, verás, es Club Queens. El grupo ganará las chicas del Club Queens, feliz siempre estarás. Te hace el cielo volar, es mágico sentir que es nuestro Club Queens. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!